ya bueno hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo un tutorial en el que les voy a enseñar a cómo utilizar el cronómetro en el reloj casio y shock debe doble 5700 bueno ahorita estamos en la hora principal la pantalla principal está a la hora 9 y 20 de la noche ahorita son las 9 y 20 entonces nosotros para acceder al cronómetro presionamos este botón que está señalando el botón mode lo presionó una dos tres veces y acá para ya está el cronómetro stopwatch en inglés st stopwatch de este cronómetro 3 0 me sale minutos segundos y microsegundos este reloj cuando pasa una hora ya no mide minutos segundos y microsegundos cuando pasa una hora mide hora minuto y segundo es así pero ya cuando pasa una hora en las primeras 59 minutos va a medir minutos segundo y microsegundos ya para inicializar acá me sale la hora acá me sale la hora 9 y 21 y ahora este para inicializar lo voy a presionar este botón que está señalando el botón alarma este botón que está señalando la persona una vez y comienza a funcionar microsegundos segundos y minutos ahora si yo quiero hacer una pausa simplemente presionó otra vez este botón que estoy señalando y ahí se quedó parado en 11 si yo quiero reanudar otra vez presionó otra vez el mismo botón ese botón que estoy señalando presionó otra vez y cerrando otra vez si quiero pararlo y ahora si yo quiero pararlo y volver a cero yo quiero ponerlo a cero otra vez entonces que hago tengo que pararlo con este botón de acá lo paro con una pausa y ahora para ponerlo a cero presionó luego este botón que está señalando este botón botón a ellos presionó una vez y listo regresa 0 0 0 0 bueno amigos esto sería todo espero que les haya servido es bastante sencillo ni para regresar a la hora que son las 9 22 ahí dice 922 22 22 simplemente presiona el botón mode una vez no más hasta 22 esta es la hora bueno amigos es muy sencillo esto sería todo espero que les haya servido gracias